Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. Piensa en mí, llámame a mí, llámame a mí. Con destino a la felicidad, la felicidad, para mí eres tú, tú. Piensa en mí, solo piensa en mí, es que no quiero que tú pienses en él. Yo solo quiero que tú pienses en mí, llora por mí, llámame a mí, no lo llames a él, a él, no llores por él. No llores por él.